La licenciatura en podología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud prepara a profesionales de la salud en el estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y trastornos que afectan a los pies, una parte del cuerpo esencial para la movilidad y el bienestar general de las personas. Te describo varios aspectos sobre la importancia de esta disciplina. Los podólogos son profesionales comprometidos en la prevención de enfermedades del pie, así como en la educación de los pacientes sobre cómo mantener la salud podal. Un ejemplo es el cuidado de los pies en personas con enfermedades crónicas como la diabetes, donde un manejo adecuado puede prevenir complicaciones graves como úlceras y amputaciones. Los pies son la base de la movilidad. Tener problemas con ellos puede afectar la marcha y la postura, llevando a complicaciones en otras partes del cuerpo como rodillas, caderas y espalda. Un podólogo evaluará al paciente y brindará tratamientos para corregir estos problemas para mejorar su calidad de vida. Desde niño hasta adultos mayores, cada grupo de edad puede enfrentar padecimientos podales específicos. La innovación de esta disciplina continúa mejorando en técnicas y tecnologías a través de cirugías de pie mínimamente invasivas, órtesis personalizadas y tratamientos avanzados para el estudio del pie y las uñas, haciendo que la atención podológica sea más efectiva. A menudo, los podólogos trabajan en conjunto con otros especialistas como médicos familiares, endocrinólogos, fisioterapeutas y ortopedistas para proporcionar un cuidado integral y coordinado, particularmente en pacientes con condiciones médicas múltiples. El programa de la licenciatura en podología también se liga con el área asistencial en la clínica de podología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, donde además de ser un espacio para las prácticas clínicas profesionales de los alumnos, se atiende al público en general que solicita la atención. Nuestra clínica otorga servicios podológicos de alta calidad, personalizados y con buenos resultados, tales como quiropodias, valoración diagnóstica, retiro de uña encarnada, estudios biomecánicos, elaboración de órtesis de silicona, tratamiento de verrugas plantares, curación de úlceras por presión, tratamiento de onicomicosis, deslaminación de elomas e hiperkeratosis y manejo de pie diabético. En el año 2023 se atendió a un total de 2,218 pacientes, entre los que destacan por un lado personas sanas sin comorbilidades y por otro personas con diabetes y o complicaciones circulatorias a causa de esta afección. Los pacientes suelen acudir al detectar anomalías en sus pies como lesiones accidentales, dolor sin causa aparente, coloración inusual en las uñas, durezas persistentes, entre otras. Durante el último año se han tratado alrededor de 400 pacientes con onicomicosis y onicocriptosis, entre los que principalmente son comorbilidades encontradas como en la diabetes mellitus tipo 2, seguida de la hipertensión arterial sistémica, asma, EPOC, enfermedad renal, enfermedades autoinmunes y osteoporosis. Además de lo anterior, actualmente la clínica se ha convertido en un espacio de gran relevancia para los estudiantes debido a su riqueza en la práctica clínica e información de interés para el desarrollo de tesis y otros protocolos de investigación. El reto que enfrentamos en México con respecto a la formación de podólogos es la legislación actual, ya que no existe la figura de licenciado en podología dentro de la Ley General de Salud, por lo que sin duda esta acción deberá ser resuelta conjuntamente entre los diferentes niveles de gobierno estatal y federal, así como con la participación de nuestra casa de estudio, en beneficio de la comunidad. En resumen, la licenciatura en podología no sólo prepara a los profesionales para tratar afecciones específicas del pie, sino que también los capacita para jugar un papel crucial en la prevención de complicaciones y en la promoción de la salud y la movilidad de la población.